Hola, soy Antonio Fernández Alonso de elseodelosanillos.com y en este vídeo vamos a ver cómo podemos personalizar la página de productos en nuestra tienda online. La personalización de la página de productos nos permite adaptar la información que mostramos a los usuarios. Por un lado, para destacar las características que más nos interesen en función de los tipos de producto que vendamos en nuestra tienda y también a las preferencias o los gustos de los usuarios. Si ahora aquí entramos en la ficha de producto, veremos que tiene varios campos, vamos a entrar en la camiseta de cuello en V, como el precio, nombre, talla, etc. Vamos a ver cómo podemos personalizar esta información para incorporar otros datos. Tenemos dos formas de hacerlo. Una, que es la más complicada porque requiere conocimientos técnicos bastante avanzados de WordPress y de WooCommerce, es modificar los ficheros PHP de más plataformas. Para eso, pues entramos dentro del sitio web de nuestra tienda online y dentro de la carpeta WContent nos metemos en los plugins y ahí entramos en WooCommerce. Dentro de WooCommerce, la carpeta Templates, vamos a tener que modificar dos ficheros, fundamentalmente, Counter Single Product y Single Product. Estos dos ficheros son los que se utilizan, pues, para formatear la salida de la página de producto. Aquí, pues, seleccionamos uno de ellos, le damos a editar y aquí, pues, ya estamos editando, pues, PHP puro. Aquí es donde tendríamos que incluir, por ejemplo, aquí en medio, es donde se muestra la información de la página de producto y donde tendríamos que incluir lo que queremos que salga. Y lo mismo, pues, tendríamos que hacer con Counter Shield Product. Editarlo y configurarlo o incluir las líneas de código para meter tanto el diseño como la configuración o la funcionalidad que queremos. ¿Qué problema tenemos con estos dos ficheros? Bueno, ya hemos dicho uno. El que requiere bastantes conocimientos técnicos y, además, hay que ser cuidadoso, puesto que cualquier error puede dar al traste en nuestro sitio web. Por tanto, lo mejor es utilizar otra posibilidad, que es los plugins o la funcionalidad que tenga el tema. Si utilizamos un plugin o el tema, sí, es mucho más fácil, pero no vamos a tener la versatilidad ni las posibilidades que nos permite la posibilidad anterior, es decir, el modificar el fichero PHP, puesto que solamente podremos hacer lo que nos permita ese plugin o ese tema. Por tanto, aunque menos potente, es también mucho más fácil. Vamos a añadir un plugin y vamos a utilizar este plugin, el pepón por WooCommerce, que permite añadir unos cuantos campos, aquí los tenemos, diferentes tipos de campos y funcionalidades a nuestra página de producto. Lo voy a buscar aquí. Lo vamos a instalar. Y una vez instalado, lo vamos a activar. Y la forma que funciona este plugin es que tenemos que añadir primero los campos que queramos en nuestra ficha de producto. No es obligatorio que todos los campos, perdón, que todas las fichas de producto tengan los mismos campos. Es decir, podemos crear tantos campos que serán áreas de contenido que consideremos oportunas y después para cada producto seleccionamos qué campos o qué áreas de contenido queremos. Ya se ha instalado, lo vamos a activar. Y, como decía, lo primero que tenemos que hacer es añadir campos. Add fields o, si nos venimos aquí en WooCommerce, nos vamos a pepón fields. Y vamos a añadir, pues, un grupo de campos y aquí vamos a añadir los campos. Vamos a llamar mi camiseta. Como queremos que se muestre el precio, podemos añadir una hoja de estilo para este área de contenido o si solamente se aplica a una categoría. Añadimos el campo y vamos a decir que es un campo de texto. Y vamos a llamarlo también mi camiseta. Y aquí, pues, podemos añadir, pues, el mensaje de error, la longitud máxima, la clase, el valor por defecto, etcétera. Añadimos el campo y vamos a seleccionar otro más. Y le vamos a dar, pues, un select. Mi selección. Y aquí le he puesto acento. No usemos acento. Y tenemos que indicar las opciones que hay. A ver, pues, una opción, la opción 1, con el precio que es opcional y el texto que queramos. Opción 1. Le damos aquí. Y ya tenemos, bueno, voy a editar este porque solamente he añadido una opción. Aquí está. Vamos a añadir la segunda opción. Le damos a poner opción 2. Y actualizamos y salvamos. Ya tenemos creado un campo. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestra ficha de producto y vamos a añadir para el producto que queramos estos campos que hemos acabado de crear. Vamos a hacer la camiseta de CoyunV. Y aquí abajo tenemos una etiqueta nueva, que es PeponFields. Y aquí vamos a tener la etiqueta que hemos creado. Mi camiseta. Solo hay que seleccionarla. Y ya le podemos dar a actualizar. Una vez que le hemos dado a actualizar. Todo ha ido correcto. Vamos a ver el producto. Aquí tenemos la ficha. Con los campos que hemos visto antes. Y voy a dar a recargar. Y aquí tenemos la camiseta, que podemos poner el texto que sea. Y la selección 1 y 2. Y esto podríamos hacerlo con cada uno de los campos que nos permite esta herramienta. Voy a volver a los campos y vamos a ver un poquito los distintos campos o tipos de datos que nos permite añadir. Voy a seleccionar el grupo, el área de contenidos que hemos indicado. Y vamos a añadir otro campo para ver un poquito lo que tenemos. Bueno, hemos añadido un campo de texto. Podemos añadir un textario. Podemos añadir checkbox. Campo de correo. La versión gratuita solamente nos permite estos nueve campos. Con la versión pro, pues tenemos unos cuantos más. Y este va a ser siempre el proceso. Creamos un grupo de campos. Y ahora podemos ir a través de las categorías o a través de los productos para añadir esos campos según el tipo de producto o el producto en particular. De esta forma conseguimos enriquecer la ficha del producto y le estamos ofreciendo al usuario una navegación más cómoda, más adaptada a los productos que vendemos y si conocemos a nuestra audiencia, también adaptada a sus hábitos. Bueno, pues esto es todo con respecto a la personalización de la página de productos en WooCommerce. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.